bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 99 de la telenovela mi corazón es tuyo isabela le dice a fernando que invitará a alicia a cenar en su casa él se opone pero ésta le insiste en que la deje ir con la excusa de que es la madre de su hermano fernando termina aceptando a sí mismo entran al cuarto del hospital donde está diego y la tóxica le extiende la mano a diego para saludarlo y le dice que no sabía que podía mover la mano diego le hace saber que la prudencia nunca ha sido su fuerte sin embargo le presenta a natalia y la tóxica se presenta como la futura madre del hijo de fer diego le pregunta a su hermano porque tiene esa cara de mal trajeado él le dice que sólo está preocupado por él pero confían en que la operación salga bien león recuerda los buenos momentos que pasó con fanny y saca unos dibujos donde expresa lo roto que se siente diego ya está listo para la operación y su padre le dice que el doctor le dijo que no le van a dar de alta porque tienen que revisar una cosita sus hijos le dicen que no se preocupe que todo saldrá bien asimismo nicolás despide a su hijo y le dice que su madre lo guarda desde el cielo fernando también le dice que lo quiere mucho y todo saldrá bien diego responde que también lo quiere y nicolás expresa que es el momento más maravilloso que ha tenido ana llega apresurada para también darle ánimos a diego y le da la bendición por otro lado laura le pregunta a león que hace por ahí y él le responde que irá a ver a su madre sin embargo laura le pregunta si le comentó a fanny que ella el otro día estaba en la oficina de enrique león le responde que no y porque lo dice ella le manifiesta que es algo que le da vergüenza pero lo invita a tomar un café para contarle él le dice que al rato la alcanza y ella de picarona expresa que león no está nada mal edith le pregunta a fanny si león no es celoso ella le responde que no incluso le cuenta cuando peleaban era porque pensaba que salía con un señor de la oficina que una vez la intentó besar y fue desagradable edith le pregunta si no le pasó nada ella le dice que no y porque pregunta su amiga le confiesa que su hermanastro no se conformó con el intento y si abusó de ella fanny se queda en shot con lo que ha escuchado ana le lleva a fernando un té y le pide permiso para salir un momento él le hace saber que alicia comerá con isabela ana le pregunta si ya sabe si es niño o niña su bebé él le muestra la fotografía de la ecografía y ana le dice que está precioso sin embargo un poco triste ana lo felicita isabela le dice a su madre que es la mujer más imprudente que conoce al decirle a fernando que el bebé se parece a él yolanda le hace la vida imposible y le cuenta que se imaginó que el niño le pida más leche como se vería de fea además que el cotorro de fernando se emocionó viendo al hijo de su enemigo isabela le pide que se calle y enrique en ese momento la busca y pregunta qué pasa pero yolanda lo remeda y le dice que ya se va a su casa isabela le manifiesta que no le haga caso porque está mal de la cabeza fanny y edith están en la casa hogar cambiando a los bebés fanny le pregunta por qué nunca denunció al tipo ella le responde que por miedo y pavor no lo hizo y le hace saber que es difícil superar algo así por otra parte laura logra contarle a león que se acostó con enrique para poder entrar a la universidad león le dice que ese tipo está enfermo y que también quiso sobrepasarse con fanny laura le confiesa que es algo que quiere enterrar porque la hace sentir de lo peor y él trata de calmarla ana muy triste recuerda cuando se besó con fernando ella queda con la boca fruncida y fer llega y le pregunta qué tiene porque tenía cara de placer o algo así ana se asombra y le dice que estaba pensando en ellos fernando le hace saber que ese beso fue hermoso para él y le pregunta qué significó para ella ana le expresa que no es el momento ni el lugar para hablar de eso fer se molesta un poco y le reclama que nunca tienen tiempo para hablar de ellos fanny le pregunta edith cuántos años tenía cuando eso le pasó su amiga le responde que tenía 15 años como marisela y le pregunta a fanny si ahora se da cuenta porque su aspecto es así fanny le dice que lamenta por lo que tuvo que pasar y la abraza león le pregunta a laura porque no le dijo a fanny que el tipo era enrique ella le responde que después su amiga le iba a reclamar que se lo advirtió entonces león le pregunta qué fue a hacer en la oficina de enrique y ella le dice que fue a reclamarle pero sólo consiguió lo que ya pensaba que él estuvo con ella pensando en una aventura nada más así que le pregunta qué son los dibujos que trae él le responde que eran unos dibujos para fanny y laura le pregunta por qué eran pero león sólo tiene su cara de enojado bruno trata de comunicarse con la mamá de manuela para hablar con ella pero le informan que nunca llegó a veracruz ana pregunta dónde estará mientras tanto manuela está en un bosque frondoso meditando con un grupo que se hace llamar los omnipresentes isabela llega a la mansión y es atacada por siete ana y bruno salen al rescate isabela le grita que la mordió y le muestra el tobillo ana está feliz con el perrito isabela le pregunta si el demonio está vacunado ana le responde que siete sí y ella bruno entonces le pide a ana que le busque la cajita de primeros auxilios fernando le pide a nando que le ayude a publicar un comunicado en internet para encontrar a soledad martínez la mamá de ana y hacerlo viral asimismo soledad le cuenta a beto que cuando salió de la cárcel fue a la casa hogar de las monjas beto le pregunta si estuvo muchos años en prisión y ella le responde que sí y cuando salió su hija ya era una señorita pero ya no existía la casa hogar él le pregunta qué le dijeron las monjas soledad le responde que hubo un incendio donde se perdieron muchos papeles de los niños que estaban ahí aunque hubo una monja que se acordaba de la guitarra pero como era muy viejita no se acordó de la niña los niños llegan a casa y saludan a la nana alicia saluda a isabela y ella le pregunta si ya está lista porque ya todo salió perfecto con pablo y le pide que se ponga muy guapa para verlo ana entra a la habitación de alicia y le pregunta por qué se va tan elegante a comer con la tarántula ella le responde que es porque la llevará a un buen restaurante así que se marcha rápidamente ana expresa que hay pablo encerrado en todo eso y decide avisarle a fernando fanny le da un obsequio a maricela lenin le pregunta a fanny si de verdad va a cumplir con su palabra en encontrar a la amiga de mari ella le dice que sí además le pregunta por qué está raro él le hace saber que no podrá ayudar a todo el mundo ya que hay niñas que tendrán una situación difícil en su vida y si acaso es que las va a ayudar a cada una isabela le muestra el apartamento a alicia y ella le dice que está bien padre sin embargo le comunica que está nerviosa isabela le asegura que las mujeres siempre tienen el control en ese momento tocan el timbre y alicia se cae de emoción y le dice a isabela que la quiere la tóxica le responde que también la quiere pero le mofea alicia abre la puerta y es pablo el temblando le entrega una rosa ana llama inmediatamente a fernando y le dice que presiente que isabela citó a pablo también en su casa para verse con alicia fernando asombrado le pide explicaciones pero en ese momento diego sale de la operación y le informan a fernando que desconocen si vuelva a mover las manos ana escucha y se desespera hasta aquí este avance si te ha gustado regalanos un like y una suscripción